Bueno amigos y estamos aquí con otra de nuestras modelos que es Raquel, encantadísima de conocerte Raquel, ¿cómo estás? ¿cómo te encuentras? ¿y estás preparada ya para comenzar? Sí, bueno, es más, ya en lo que Michael estaba preparando esto para hacernos, para preguntarnos un poquito, ya estaban los fotógrafos ahí aprovechando los momentos porque vienen deseando disfrutar de este día y de este momento, en el cual aprenden muchas cosas y pueden compartir experiencias, y nada, aquí estamos intentando soportar este calor que hace, la verdad que se da bastante bien, espérate, corta todo eso Michael. Bueno Raquel, pues preparadas para disfrutar de este día hermoso. Vale, sí, gracias Raquel y nada.